El sobreaniejo alberga la carta que te obsequié Y entre pecajes de nubes mi amor te contemplo Solo quería amarte toda una vida Pero el pájaro herido mi corazón se robó Aún se escucha entre sus alas su lápido El misterio de nuestro amor busca un nido En el otoño Las hojas que caen dibujan un poema El ruiseñor canta su canción en mi ventana hours en mi ventana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!